Vuelverá a ser el primer cuadro de la capital poblana, un lugar habitable y con oportunidades laborales a través de ser el primer DUIS, Desarrollo Urbano Integral Sustentable, Intraurbano, aplicado en un centro histórico en el país. Con este proyecto el Gobierno del Estado y la Federación pretenden potencializar la zona entre fuentes de economía y viviendas, evitando así el fenómeno del abandono que experimentan estos sitios con el crecimiento urbano y dispersión poblacional. El plan considera la regeneración de parques barriales con áreas verdes, juegos infantiles, sanitarios públicos, módulos de información turística, estacionamientos para bicicletas, paraderos de transporte público y centros de barrio con kioscos o instalaciones de servicios municipales, comercio y canchas deportivas. Para Teleformula Puebla, informó Tania Flores. Traducido por Marie Arias 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 Traducido por Marie Arias